José Pardollada fue uno de los más importantes y reconocidos periodistas de la ciudad, pero no era caleño, ni siquiera colombiano, era cubano, y a él se le deben varias obras sociales importantes de la región. Algunos afirman, incluso, que Pardollada fue el que le dio el civismo a la ciudad previo y post Juegos Panamericanos de 1971. William Muñoz, historiador, nos habla de cómo fue la llegada del mítico periodista a la sucursal del cielo. Él llega en 1961, después de haber estado combatiendo con Castro y con el chef Guevara en la Sierra Maestra, de Roca Navatista. Él se interesa mucho por el periodismo, pero cuando se llega al poder, las personas cambian. Entonces a él le tocó salir exiliado de Cuba, perseguido por los mismos con que había combatido. Va a dar a México y ya de México llega aquí. Cuando llega aquí a Cali, habla con Álvaro H. Caicedo, que es el que funda el diario Occidente en 1961, en noviembre. Y le dicen que participe en unos artículos. Entonces empieza ya en el diario Occidente a escribir unos artículos y por ahí él arranca. En la época de oro del diario Occidente y la emisora Todelar, entre las décadas del 70 y 80, se hizo famosa su columna semanal y programa radial, Jueves de Mirador y Mirador en el Aire, respectivamente, desde donde impulsó obras sociales, la más importante, emblemática y recordada, la del Parque Pardollada, o Parque del Avión, en el norte de Cali. Obra que él mismo se encargó de llevar a cabo a pesar de que tuvo muchos enemigos políticos. El parque fue inaugurado en el primer semestre de 1979, luego de varias negociaciones hechas por el propio Pardollada con el gobierno panameño, donante del avión. De igual manera, Pardollada se caracterizó por ser un comprometido con la ciudad y alzar en alto la bandera de Cali como capital mundial de la salsa. Promovió el primer mundial de esta categoría y, además, fue el gestor del emblemático paso caleño. Desde el año 74, él empieza con lo de la salsa y convoca un grupo de bailarines que iban a los viernes o sábados a bailar a los griles, pero van sentando un precedente en el sentido de que van imponiendo el paso caleño. Y a nivel de Colombia no existía ese fenómeno. Entonces Pardollada lidera eso con otro periodista que se llamaba a Vicente Gallego Blanco y hace en el Mundial de Salsa. Con su muerte en el año 2009, se cerró una parte de la historia cívica, periodística y cultural de la ciudad. Su mirador en el aire quedará para siempre impregnado en la memoria de cada uno de los caleños que vieron en él un líder transformador de la capital del Valle. Esto fue un breve episodio de Calibaneando Podcast. Mi nombre es Víctor Hugo León y nos escuchamos pronto.